qué bueno es ir a un concierto de Karol G y tener la experiencia entonces hay gente que dice, bueno esto es para Dios, hagámoslo como sea no creo es para Dios, hagámoslo como sea, no creo me leía en estos días algo que me sorprendía que dice, que Dios nos dio con la excelencia de su carácter o sea, una de las características de Dios es excelencia a Dios le encantan las cosas bien hechas y para una prueba de eso solo hay que leer el Pentateuco y ver lo específico que era Dios con cómo quería las cosas y cómo le gustaba y ver cómo Dios escogía lo mejor para lo que Él quería hacer o sea, no era de que, pero pongan lo que sea, amarren eso con un tirito no, amarren eso con un tirito hola qué tal, bienvenidos a CJ Podcast un episodio más mi gente hoy quiero decirles que me siento muy privilegiado porque aquí en la casa de CJ Radio no esperábamos este podcast tan pronto una visita muy muy especial desde República Dominicana una persona que soñaba con el cine de pronto la vida le escribió otros capítulos diferentes en su película de su vida donde tuvo que tomar decisiones, confrontaciones pero siempre dirigida por Dios un abuelo con un gran ejemplo alguien determinada a decir, sigo los pasos no sé cómo, pero Dios determinó que estuviera ahí y es mi buena amiga Lizy Parra ¿cómo estás Lizy? Bienvenida a CJ Podcast ¿qué hay? Es un placer para mí poder estar con ustedes hoy siempre es una bendición cuando puedo compartir con algunos de mis hermanos las cosas que Dios está haciendo con nosotros en esta temporada gracias de verdad cuéntame qué te trae por Río Negro, Antioquia, Colombia andamos de trabajo estamos filmando algo con mi amigo Fer con Fer Arisa estamos trabajando un proyecto nuevo nada, y aprovechando el que estamos cerca ¿verdad? para poder pasar por aquí y compartir con ustedes genial ya para ir rompiendo el hielo dentro de lo que uno investiga cuando va a hacer un podcast uno procura indagar un poco vi que hablabas en una entrevista del amor propio de la confrontación que tuviste internamente para decir Santi, yo no puedo amar a otros eres muy dada a amar a las personas a querer, a ayudar a unirte mucho con la comunidad y a sentir te quería hacer este cuestionamiento que surge muchas veces también hablabas de la confrontación de decir, Santi, la aceptación a veces muchas personas hoy en día luchan con ello ¿cómo llegas tú a ese momento donde dices quiero transformarme y quiero llegar a la plenitud? porque estuve muy inconforme durante muchos años de mi vida con este tipo de sensación de pronto no me amaba de la manera correcta de pronto no me aceptaba tal y como era y de pronto no llegaba a ese punto donde era importante entender que si no me amaba me estaba perdiendo un gran paso para conocer a Dios yo pienso que no podría decir quizás que ya llegué a la plenitud de ello sino que es un proceso que continúa un proceso en crecimiento en el que cada uno estamos cuando tratamos de ver la semejanza de Dios en nosotros entonces yo pienso que principalmente las chicas somos muy atacadas en aceptarnos y querernos como somos es una cosa de la naturaleza de la biología que no miente sin embargo Dios ha sido muy atento conmigo en enseñarme esto yo pienso que muchas veces utiliza situaciones duras como por ejemplo mi situación en la piel mi enfermedad de la piel fue un proceso por el que yo tuve que aprender a aceptar la voluntad de Dios para mi vida y saber que cada una de las cosas que él estaba haciendo conmigo obraban a bien pienso que también el conocer a Dios te hace conocerte a ti y amarte más porque cuando tú conoces conoces de dónde vienes y cuando conoces de dónde vienes encuentras propósito en cada área de tu vida entonces yo pienso que uno aprende a amar el diseño de Dios cuando ama al diseñador porque uno no puede pensar yo siempre le digo a la gente si tú si yo hago una fiesta y organizo una fiesta y me encargo de todos los detalles de una fiesta y te invito a mi fiesta para que tú participes en ella y luego tú solo te pasas quejándote sobre lo horrible que quedó la fiesta a la que te estoy invitando yo posiblemente me vaya a sentir muy mal hay mucha gente que vive sin saber que Dios es el organizador de su vida y de cada detalle de ellos y cuando viven toda la vida quejándose sobre cada detalle que acontece están hablando acerca de Dios y de lo mal organizador que es y yo pienso que que cuando uno ama a Dios aprende eso aprende a saber que cada uno de los aspectos que Dios organizó en tu vida es perfecto muy bien tocaste un tema que me llamó mucho la atención mencionaste la palabra fiesta mientras las personas de pronto el cristiano promedio se va a dormir a su casa me imagino yo como en todo lugar en el mundo siempre hay discotecas hay clubs que conocemos ahora en República Dominicana hay dos artistas muy referentes de los cuales voy a tocar solamente que es el alfa y toquilla que te lo menciono porque obviamente hay una generación que se está viendo involucrada con este tipo de música música para algunos sin principio para otros es la música perfecta para pasarla bien en este tipo de fiestas pero te lo pregunto como líder espiritual como cantautora intérprete como ves la generación de hoy en día que se está preparando para llevar ese mensaje a la música urbana porque sé que llevas esto no es de ayer muchas personas apenas te están conociendo pero esto es de más de 10 años donde tú dijiste Santi yo crecí viendo a un redimidos se está levantando un ejército porque algunos lo están tomando por moda y dicen no oye pues yo hago una letra y hago esto pero hay gente que se la está tomando en serio para destruir a la juventud hay gente que se la está tomando muy en serio para que esos principios se vuelvan cada vez peores y no a los principios que Dios nos llamó ¿cómo es tu concepto cuando escuchas esto? porque es inevitable uno salir al centro o en un centro comercial la nueva generación que viene el consumismo es instantáneo tenemos más acceso a la música ¿cómo percibes tú toda esta movención desde el liderazgo y desde todo lo que se viene representando a nivel mundial? si yo pienso le decía a alguien ayer que el tema con la música es el tema del huevo y la gallina es el tema de qué pasó primero el huevo o la gallina y los que hacen este tipo de música siempre dicen nosotros no estamos nosotros no generamos las situaciones nosotros cantamos las situaciones que se generan cantamos de lo que vemos de lo que vivimos de lo que pasa en el barrio sin embargo hay un principio bíblico que a mí me llama mucho la atención Jesús dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca y en ese mismo fragmento dice que lo que sale de la boca del hombre viene de su corazón y que del corazón nacen todos los malos pensamientos pensamiento corazón pensamiento lo que sale de la boca del hombre porque la biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces esto me llama mucho la atención porque compartía con alguien ayer sobre esto les decía es como un círculo te fijas es como Jesús está diciendo el corazón proviene todos los malos pensamientos de eso habla la boca y de lo que habla la boca contamina el corazón es como que una cosa vuelve a la otra entonces yo pienso que mucha gente le ha restado la le ha restado la participación que la música tiene en el en el degrado social que estamos teniendo la degradación social que estamos teniendo diciendo que fue primero y la verdad es que no importa que sea primero lo que importa es que alguien pare que alguien pare el círculo de violencia de desigualdad de géneros o de de violencia de género que alguien pare el 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 consumo de droga que está desarmando la la juventud en la que estamos que alguien pare de hablar sobre cómo no importa delinquir para conseguir dinero pero el punto es que alguien pare porque si nadie para porque nadie comenzó uno sigue lo mismo yo pienso que que este es el argumento que principalmente este tipo de personas que como tú dicen toman en serio lo que están haciendo para destruir la juventud utilizan para quitar la responsabilidad que tienen sobre sus hombros de lo que están cantando y yo creo que nosotros tenemos que aprender a hablar la verdad como ministros urbanos porque ya la mentira ya la están hablando entonces a veces nosotros somos como muy somos muy enfáticos en decir esto es mentira esto es mentira esto es mentira pero la verdad es que no hay ninguna mejor manera de combatir la mentira que decir la verdad o sea no basta con que solo estemos denunciando todo el tiempo todo lo que es mentira sino que hablando la verdad es que podemos apagar esas llamas yo pienso que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio nuestro rol de decir la verdad en medio de de toda la mentira que estamos escuchando y ser más ser más agresivos y cuando digo agresivos quiero decir más ofensivos no solo esperar los golpes y recibirlos sino ser más ofensivos estar más al ataque con relación a la verdad no solo esperar qué va a ser el secular para ver qué puedo yo responder sino que nosotros tengamos iniciativas de propuestas de argumentos de canciones pero pienso que también eso pasa o sea nosotros esperamos como que el mundo secular tome un rumbo y algo esté pasando para nosotros responder siempre como defensivo siempre a la parte defensiva del equipo en vez de ser nosotros los que golpeamos claro que quisiera yo aclarar aquí que no hablo de golpear es que no yo te entiendo no hablo en un sentido porque hay gente que reacciona lo voy a explicar hay gente que reacciona pero no acciona es lo que quiero decir porque es que te entiendo mucho cuando dices lanzaron un tema que no es muy congruente hasta el que canta eso ni siquiera vive eso pero le hace creer al que escucha que lo está viviendo para cuando la gente cristiana o el ejército de Dios está reaccionando a ello ellos llaman por la segunda o tercera canción efectivamente de la misma línea y con la misma temática cuando nosotros deberíamos ir cinco canciones por encima hablando en contra de ello está súper bien lo que dices la congruencia cuando se te acerca un joven que tiene sus luchas sus dificultades porque obviamente hay algo que pasa con la generación de hoy en día y lo hablaba con alguien en un festival en el cual tuvimos la oportunidad de asistir y él decía esto siempre ha existido la doble moral todo solo que la generación de hoy en día es honesta la generación de hoy en día dice las cosas como son hoy en día en el caso tuyo y de tu esposo son pastores pero si yo me enfoco en los pastores anteriormente no eran tan asequibles y hubo alguien que pasó también por acá de República Dominicana que decía el pastor quiere que tú le mientas quiere que tú le digas no yo estoy bien o si le dices estoy mal dice este está en pecado pero en la manera que ustedes tienen en el tacto hoy en día lo digo porque de pronto hay personas que están o jóvenes que están teniendo estas luchas no solamente en la música sino por la ideología de género todo lo que se viene ¿cómo se debería abarcar un joven de estos para decirle oye oye hay otros planes para ti no tan ortodoxos sino entender a través del amor cómo los abarcas tú o cómo tratas tú de darle ese amor y esa consideración para todos los que nos van a estar escuchando a través de este podcast de decirle oye hay muchas personas que sufren estos problemas pero estas son las salidas para crear una identidad para ver que todo no está tan mal como tú lo estás viendo y que esto no nos va a coger una ventaja tan fuerte por lo que tú decías a veces nos demoramos mucho en responder ¿qué se le puede decir a ese tipo de generación que está esperando toda esta congruencia que tú estás diciendo? yo creo que el punto es hablar desde Jesús porque a nosotros nos gusta mucho argumentar y esta es una generación que ama argumentar el problema está en que ellos aman argumentar no importa el argumento que tú pongas ellos contra argumentarán sin embargo Jesús es más que un argumento Jesús es la verdad la no una verdad es la verdad digo esto porque por ejemplo yo que trabajo con muchos jóvenes recuerdo que un tiempo me hace unos años me tocó trabajar con un chico que tenía problemas con su orientación sexual era uno de los primeros casos que yo trataba como estos y me sentía muy inexperta con relación al área así que me acuerdo que me acerqué a un amigo que había tenido esa lucha cuando había conocido a Jesús y yo me acuerdo que yo me acerqué a él y le dije ¿qué le puedo decir a este chico? ¿qué es lo mejor? ¿cuál es mi mejor argumento? ¿cuál es la mejor forma de acercarme? yo le decía porque siento que no sé si le hablo de esto si estoy siendo muy si estoy siendo muy invasiva pero si no le hablo no sé si estoy negociando mi posición decía ¿cuál es la mejor forma de yo abarcar este tema con él? y yo me acuerdo que ese el chico me acercó me miró seriamente y me dijo ¿por qué? ¿por qué quieres hablar de este tema en específico? ¿por qué mejor no hablas de Jesús? y me dijo cuando me dijo eso yo me quedé pensando y me dijo sí porque si tú le hablas de Jesús Jesús se va a encargar de hablarle de todos los otros temas que de por sí iban a venir solitos y cuando él me dijo eso para mí eso voló mi mente porque uno siempre está como en este punto como ¿cuándo es cuando hablo lo suficiente? ¿cuándo es cuando estoy siendo intolerante e invasivo? pero ¿cuándo es cuando estoy negociando mi punto de vista? y yo pienso que el punto medio siempre es Jesús y Jesús siempre es el equilibrio porque Jesús se acercaba a la gente ¿verdad? y su sola cercanía hacía que la gente transformara lo que era yo pienso que muchos de nosotros también tenemos que llegar a esta generación es importante porque no quiero quitar el valor es importante que tengamos argumentos para saber lo que creemos pero es importante que aún haciendo esto mantengamos a Cristo el centro de la conversación porque a veces la conversación es solo discutir sí entonces como sin el fin de llegar a alguien simplemente buscar alguien como para bueno dijimos algo te ofendí pero luego salimos caminando pero no se llegó una verdad quiero que creas lo que yo creo y en verdad yo no creo que creas lo que yo quiero yo creo que creas en Cristo porque si creas en Cristo Cristo se va a encargar de alinear tus pensamientos a lo correcto a lo bíblico a lo adecuado y una cosa va transformando a la otra entonces yo pienso que es esto yo pienso que uno tiene que tener ese equilibrio de ciertamente saber lo que cree porque no quiero quitarle a eso mérito ni poder defender lo que cree porque es bíblico pero sin hacer que Cristo sin sacar a Cristo del centro de la conversación que la conversación que el punto de la conversación no sea tener la razón sino que el punto de la conversación sea que Cristo sea el centro que Cristo tenga la razón muy bien te cuento en Colombia ayer sucedía algo que que tiene consternada la nación cristiana y es que se aprueba el aborto sin como decirlo como sin una talla de argumento ya es como que tú puedes decidir abortar como es tu postura que piensas tú de ello y que que le dices a esta generación que de pronto lo digo por lo que acabas de tocar el argumento pero también tener esa capacidad de que muchos de nuestros jóvenes en las universidades que están tratando de levantar el nombre de Cristo pero ante este tipo de cuestionamientos es complicado y o sea donde van a decir no es que usted no entiende es que la vida es esto para nosotros como debería pararse un joven ahí yo pienso que mucha gente no entiende porque la iglesia es tan intencional con el tema del aborto como con otros crímenes porque no entiende que el aborto es hay otros pecados que involucran a una persona tomando decisiones sobre ellas para nosotros la homosexualidad es pecado para nosotros que es pecado el asesinato es pecado bueno vuelo el asesinato porque justamente de eso quiero hablar con relación al aborto para nosotros tomar alcohol no pero pero borracharse es pecado verdad y quizás nosotros no tenemos una campaña política sobre hagan ilegal emborracharse pero lo que pasa es que emborracharse o no hacemos una campaña política de hagan ilegal el ser homosexual aunque no estamos de acuerdo con ello es porque eso son personas tomando decisiones sobre ellos pero el aborto es una persona decidiendo sobre otra y nosotros tenemos el llamado a ser la voz de los que no tienen voz desde desde la posición bíblica por eso somos tan intencionales cuando hablamos de ello y el aborto yo pienso que es tan la sociedad es algo tan chocante que mira como una verdad cuando una mentira si tiene mucho dinero detrás puede convertirse en verdad o sea una mentira si tiene mucho dinero detrás puede convertirse en verdad socialmente hablando verdad socialmente hablando porque una mentira siempre es mentira quiero decir socialmente hablando si políticamente conviene si económicamente conviene si la sobrepoblación del mundo está mucho bueno digamos que es verdad que el feto no es un niño pero la ciencia ha demostrado mil veces que el feto sí es un niño y lo sigue pensando verdad entonces es triste cuando vemos cosas como estas pero no deberíamos de rendirnos yo pienso que si hemos quizá perdido la posibilidad de hacerlo por esta vía hay que pelear por otras vías hay que crear casas de adopción hay que crear casas de acogida hay que crear programas sociales que le permitan a alguien que no pueda tener un niño otra opción tenemos que lo que no podemos es bajar la guardia o sea no pudimos esto quizás pasó que otra cosa puedo hacer no podemos decir perdimos ahora nos sentamos y nada que no importa lo que está pasando pienso que como iglesia Colombia todavía tiene opciones y no podemos sentarnos sobre sobre los laureles como dicen por allá porque todavía hay un montón de niños que están a punto de nacer que necesitan gente que provea opciones y esa es nuestra responsabilidad cuando se habla de voy a tocar esto que lo has repetido en varias ocasiones en este podcast y es nuestro nuestro campo de reacción entonces hay gente que la golpean y son masoquistas se quedan ahí esperando que la vida lo siga golpeando otros solamente esquivan y otros tienen la capacidad de esquivar y de atacar a mí me llama mucho la atención y lo quiero hablar contigo porque eres una artista urbana eres una persona que separan tarimas que habla de Dios que tiene ese concepto vienes de lanzar una última producción y donde tú dices Santi desde hace 10 años yo escuchaba crecí viendo a Funky crecí viendo a Redimidos crecí todo esto sigo con la tendencia mi abuelo en su debido momento me decía oye esa música todo pero más allá de tocar eso te quiero llevar es al punto de que para poner en contexto de pronto a los que no o hasta ahora te están viendo o los que ya te conocen porque quiero hacerle una pregunta a un artista urbana cuando uno va a un escenario de gente urbana secular esta gente le mete como dicen por ahí el lujo le meten acá Balvin metió hasta un Ferrari en el estadio mostrando su dimensión pues de riqueza no sé con qué objetivo lo haría en Puerto Rico uno ve en Miami cuando hacen todas sus giras Bad Bunny toda esta gente porque a veces en la escena cristiana es tan difícil que nuestros artistas que están llevando un contenido que es para el cambio la gente tenga la mentalidad de inversión de apoyo a la escena de tener esa conexión de decir esto es para el cambio y necesitamos combatir reaccionar con calidad de que si ese secular pudo o sea hacer esto nosotros tenemos el Dios que es el dueño de todo porque cuesta esa transformación porque a veces cuesta tener tanta movención de eventos o lo voy a hablar por mi ciudad Medellín de decir oye no hace nada se presentó Karol G y ahora viene Bad Bunny vienen de hacerla solar porque nos demoramos tanto en reaccionar y creemos que con un evento al año o con dos con eso vamos a sobrevivir dentro de las congregaciones pero estamos dejando de pensar hasta los que están fuera los que tenemos que ganar y a esos 45 mil espectadores que llena la Atanasio Girardot que es como en el último la última presentación que tuvo Karol G tuvo dos sold out donde dice y esta persona se fue presentó su contenido volvíamos a lo de ahora no era el mejor porque cuesta tanto eso porque hay una falsa percepción de lo que es la humildad la gente cree que tener las ganas de hacer las cosas con excelencia es ser poco humilde entonces tú por ejemplo exiges un rider y dicen este hermanito que se cree pero Dios mira de lejos al altivo si está bien es que por eso te querías yo dije pero lo que pasa es que el hermanito no entiende que si no tenemos el rider no va a sonar como debería va a sonar mal no va a sonar bien no va a tener un evento a la altura de lo que espérate te hago unas comillas ahí para los que no entienden que es un rider técnico es todo lo que se refiere a la logística ya sea al sonido luces tarima porque de pronto ahora el compadre dirá bueno Lizy dijo rider y quedé como en las mismas y dijo humildad y solo le cogí la humildad es de todo lo que tiene que ver pantallas el escenario tan increíble a eso es lo que ella se está refiriendo 100% entonces a veces la gente dice pero puedes cantar con esto y yo digo bueno ah y sabes pero antes de que sigas Lizy porque te quería hacer bien específicamente esa pregunta tú eres una persona que dice Santi yo tocaba con un sonido cuando empecé de 20 dólares y ahora o sea tú le estoy haciendo una pregunta a alguien que no tiene problema porque viene de abajo o sea me dicen por ahí levantándose a pulso pero ahora después de 10 años viene haciendo música viene haciendo videos y dice Santi a veces quisiéramos subir más y ahora por eso quería que la gente entendiera 100% y a veces yo le digo a los hermanos bien nosotros tenemos un show armado ¿verdad? y el show necesita este rider para poder correr para la experiencia del espectador para la experiencia del que va por lo mismo que dices porque entonces que bueno es ir a un concierto de Karol G y tener la experiencia ¿verdad? entonces hay gente que dice bueno esto es para Dios hagámoslo como sea no creo es verdad es para Dios hagámoslo como sea no creo me leía en estos días algo que me sorprendía que dice que Dios nos dio con la excelencia de su carácter o sea una de las características de Dios es excelencia a Dios le encantan las cosas bien hechas y para una prueba de eso solo hay que leer el Pentateuco y verlo como se dice lo específico que era Dios con como quería las cosas y como le gustaba y ver como Dios escogía lo mejor para lo que él quería hacer es lo mejor o sea no era de que pero pongan lo que sea amarren eso con un tirito no amarren eso con un tirito busquen esta tela pongan de este asunto queremos este material que ustedes le hagan un nudo de tanto doble ese y entonces ahí ustedes delindan ese asunto porque Dios y no solo que le gusta sino que también lo merece tú sabes sin embargo cuando muchas veces uno para poder presentar de la mejor manera o de la manera correcta pide ciertas cosas las personas piensan que tiene que ver con humildad no tiene para nada que ver con humildad tiene que ver con excelencia entonces nosotros vivimos en una cultura cristiana donde eso es humildad según los hermanos ¿verdad? acomodarme a lo que tienen es no pues yo le digo a la gente yo yo como yo no estoy hablando ya del productor del evento yo te estoy diciendo yo cuando yo quiero hacer un video y quien sea que vea esto y trabaje conmigo y haya trabajado conmigo y y mi esposo puede asegurarlo cuando yo quiero hacer un video con cierta calidad yo voy donde la persona que hace el video y le pregunto ¿cuánto me vas a cobrar por ese video? y cuando la persona me dice el número que me diga yo me voy para mi casa y busco el dinero pero busco el dinero te puedo estar hablando de tres años para yo buscar ese dinero guardando así todos los meses uno y el lito vos dicen ustedes el cuarto guardando el cuartico cierto para ir porque yo no quiero siempre estarle dando a Dios todo lo que me sobra Dios no es Dios no Dios no es un niño en un semáforo o sea Dios no es un niño en un semáforo Dios no necesita mis limosnas Dios no necesita ver qué me sobra para ver qué hago para Él Él no necesita eso Él es el dueño del oro y la plata dice la palabra que cuando uno ofrenda uno ofrenda conforme a lo que propuso en su corazón yo siempre le digo a los chicos no me ofrendan ni que lo que le sobró no me importa si lo que le sobró son cinco pesos o dos mil pesos para decirlo en dólares no me importa si lo que le sobró son veinticinco centavos o cien dólares solo no me dé lo que le sobró dé lo que hay en su corazón si es un dólar que esta semana usted sacó que eso es lo que hay en su corazón traiga un dólar no estoy hablando de cantidad pero lo de su corazón hay mucha gente que quiere servir a Dios y hacer ofrendas a Dios ya sea con su ministerio con su trabajo con sus canciones con sus videos o con sus eventos de lo que le sobra y la verdad es que a Dios uno no le puede ofrecer lo que le sobra uno tiene que proponer en su corazón pero eso cuando yo veo un material yo digo déjeme ver entonces en cuanto usted me hace eso me dan el tablazo no tengo dinero no me sobra el dinero me gustaría que me sobre pero no me sobra pero yo digo ok no hay problema déjame ver me devuelvo para mi casa me organizo hago un plan de ahorro veo que puedo hacer extra de donde saco esto de donde saco aquello y digo llamo en seis meses vamos a hacer ese video duro a veces seis meses para juntar a su chelito pero chelito en dominicana es dinero una manera de decir dinero y luego de que ya yo completo lo que yo le quiero ofrendar a Dios a través de lo que estoy haciendo yo voy y lo hago entonces muchos muchos de nosotros no tenemos esa mentalidad de excelencia que deberíamos de tener para darle a Dios lo que le vamos a dar todo lo que es para Dios lo estamos regateando pero eso pero nosotros somos cristianos yo sé que eso aquí en Colombia no pasa señores eso es en RD en RD tú llamas para lo que sea y lo primero que te dicen es pero nosotros somos cristianos y nosotros pero y no solo hablo de música desde cualquier negocio o sea tú tienes una empresa de autobuses y tú ya y te llaman para un paseo de una iglesia y tú dices tanto y en cuanto nos lo dejan porque nosotros somos cristianos como que no tenemos la suficiente a mí me encanta la gente que presume un Dios de prosperidad un Dios que da y un Dios que dice parece un hijo de Dios no parece un méndigo 100% porque lo que tú decías ahí oye será que me dan un poquito será que cuánto les quedó de esto hay algo que me que me genera mucha conexión con lo que dices y lo quería tocar porque esto es un llamado para apoyar la escena porque a veces la gente se queja hasta de una boletería por dar un ejemplo cobran ustedes una boletería entre va a costar 30 dólares va a costar 20 y hay gente que en lo cristiano no lo pagan no dicen no está muy caro es esto lo que tú dices pero esto es para transformar la mentalidad porque este otro tipo de artistas lo logran es porque sus boletas no bajan de 100 200 mil dólares 4 mil dólares y ellos dicen queremos generar una experiencia pero recuerden hay una clase de artista que se están preparando para poder responder a tiempo a esos golpes porque eso también se requiere tener ingresos para poder generar calidad una última pregunta para terminar este grandioso podcast sé que eres amante o sí del cine esa fue tu tu pasión el arte fue algo que te conectó aunque te dijeron hey oye porque no estudias para ser abogada porque no haces otra profesión que tenga más de pronto que sea más ejemplar en la sociedad que tenga más conexión tú te decidiste por el arte hasta el transcurso de hoy se han ejecutado varias películas me imagino yo en tu vida y varios lapsos que te han llevado a estar donde hoy estás donde si lo miras en retrospectiva te dices Santi en tal edad vivía tal episodio y eso hace parte de una de las cintas de mi película que hoy la conservo ¿cómo quisieras tú ser recordada al final de tu película cuando digan aquí se recortó la película y hasta el día de hoy se pone la fecha aquí caducó como todos que tenemos una fecha de caducidad humanamente ¿cómo quisieras tú finalizar esa película y por qué quisieras ser recordada al fin de esa cinta? por ser íntegra me gustaría ser recordada por ser íntegra y la integridad no siempre tiene que ver con perfección sino con ser una sola cosa muchos de nosotros cuando vemos integridad creemos que estamos hablando de perfección y por eso no nos sentimos íntegros porque uno puede encontrar mil errores en uno pero mientras Dios sigue perfeccionando la obra que comenzó yo creo que es muy importante que nosotros seamos solo una persona que tengamos una sola cara que lo que seamos en la intimidad donde él nos vea sea lo mismo que seamos donde todos nos ven y yo pienso que para mí eso es altamente importante wow fantástico de la última producción canción favorita y por qué? paz perfecta bueno de carácter creo que de iglesia en familia ¿por qué? me siento muy identificada con esa canción ok para mí la iglesia es una gran familia muy bien ahí tenían a la pastora Lizy Parra Lizy de todo corazón el tiempo sé que ha corrido te agradezco en nombre de toda la casa CJ Radio TV a todos los que nos van a estar viendo espero les hubiera encantado para mí fue un honor me llevo demasiadas preguntas que tenía y que quería hacerle a una artista urbana a una pastora a una líder alguien que realmente tiene muchísimo fundamento mucho para dar desearte obviamente las mejores bendiciones de parte de Dios siempre vamos a estar orando y gracias por aportarle tanto a esta generación que han pasado 10 años y ha llegado un momento muy muy importante en tu vida donde se ve el fruto de tanto trabajo y tanto esfuerzo y más lo que viene aún a la posteridad de todo corazón muchas pero muchas gracias a ti gracias mil hey gente ahí nos vemos y hasta la próxima